Estas son ciruelas Claudia y las quitamos cuando todavía están un poco tiesas y con rabo. Y entonces después cogemos papel higiénico, ponemos aquí la ciruela Claudia, la enrollamos y la ponemos aquí. Después cogemos un papel de periódico, la atamos aquí y vamos colocando las ciruelas con el papel higiénico aquí. Lo vamos metiendo, a ver si entra. Vamos colocando así hasta que llenamos todo cucurucho, como si fuera un chorizo. Así, bueno, más o menos para el ejemplo vale, ¿no? Bueno, y después cogemos y le atamos aquí una cuerda y otra cuerda aquí en mitad. Aquí la dejamos con una lazada para colgarlas y las colgamos en un sitio que le dé el sol y el aire durante todo. Por ejemplo, el balcón de tía que era donde lo poníamos, que le daba el sol y el aire hasta Navidad. Y en Navidad tenemos ciruelas pasas. ¿Qué te parece?